¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claramente definida porque en movimiento tenemos que mantenerlo legal en todos los extremos. Estamos defendiendo los derechos de todos los costarricenses, porque esto no te afecta a ti, compañero de escuela, ni a ti, médico, ni a ti, trabajador del ICE, ni a todos los que están aquí hoy presentes. ¡Suscríbete al canal! 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 de Sindicato de las Farmacias a nivel nacional, aquí desde Cartago. Queremos escuchar su opinión con respecto a este combo 20.580, también qué le ha parecido la posición del gobierno y también qué se refiere un poquito a esta marcha. Lo escuchamos. Sí, la marcha creo que es justo a nivel nacional porque nos están quitando nuestros derechos como trabajadores, nos están quitando unas situaciones que ya de un cuidado de fines. Además, no solo con un cuidado público, sino con otro país. Señor Presidente y los señores diputados, lo que están haciendo actualmente es no solo este gobierno, sino los anteriores que fueron los que desmanjaron al país, los que se robaron, se robaron mucho dinero con sus cositas, cruzitas, sebrintazos y un montón de cosas que no han salido a nivel nacional. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo. Muchas gracias, señor. Que le informó desde Cartago, don Mario Rojas, para Ande TVO. Que todos nosotros y nosotras para mañana nos vamos a hacer presentes precisamente en esa gran marcha nacional en San José y que no debemos tener miedo a todo lo que el gobierno nos manda decir. Recordemos que el gobierno en este momento lo que está haciendo es asistir a la clase trabajadora. Sin embargo, nada de lo que el gobierno ha dicho y ha tratado de hacer es tan simple para realizar. Es la fuerza nuestra la que va a hacer que realmente nosotros alcancemos lo que estamos diciendo en este momento, que es defender nuestro salario, que es defender nuestra alimentación, que es defender nuestra educación, que es defender la salud pública, que es defender la caja costarricense del seguro social y las empresas que en este momento no han sido entregadas a las transnacionales. De ahí la importancia de mantenernos en lucha. Yo sé que es cansado que el clima ha sido favorable en mucho sol, pero también si fuera lluvia, sea cual sea la condición, nuestra presencia es de suma importancia en todos los movimientos que estamos organizando como bloque sindical. Y si lo que ha ocurrido hoy en Cartago no es un signo de fuerza para el gobierno, mañana lo vamos a manifestar con mucho más fuerza cuando nos hagamos presentes todos y todas en San José indistintamente. Hoy, igual que la organización que hemos tenido estos días, para ahora bajan en autobuses, igual que subieron hasta acá, para mañana tendremos el transporte necesario para trasladarnos hasta San José, porque ustedes saben que es muy difícil con esta cantidad de gente ofrecerles todas las condiciones que ustedes quisieran. Pero en defensa de lo que de aquí en adelante podemos ganar con esta lucha, es lo que nos vamos a sentir satisfechos. ¿Por qué con satisfacción? Bueno, porque el pueblo costarricense confía en nosotros, en nosotros los que ya estamos en la calle, en aquellos que todavía faltan por salir a las calles, que sabemos que es una gran cantidad, porque ayer se lo decía cuando iniciábamos la primera marcha del día de ayer, esto es civismo, esto es educar a la población, no es domesticar a la población como lo hace el gobierno, atemorizándonos con una serie de empresarias que al final no las va a poder cumplir. De ahí la necesidad de poder mantenernos unidos, de continuar luchando y de ayudarle a todas aquellas instituciones, a todos aquellos entes que están solicitando nuestra colaboración, como lo hizo en la recopre el día de ayer. Frente a la solicitud de un compañero que se presentó a nuestra reunión, por eso hoy decidimos llegar con este movimiento hasta acá, y que este movimiento va a ser eco a nivel nacional. Vender sus derechos para dejarle a la sociedad algo que sea digno y respetable como costarricenses. Muchas gracias. En este proyecto, ¿todos ponen, todos sacrifican, o ya estamos viendo un proyecto con concesiones unos sí, otros no, y la molestia ciudadana se puede justificar o no? No, este ha sido un paquete fiscal a la carta de los grupos de presión, por ejemplo, en Costa Rica, las cooperativas, hay asociaciones mercantiles que se forman bajo el esquema de cooperativas y por lo tanto no pagan impuestos. Una de ellas es la empresa Dos Pinos, que exporta productos lácteos a toda Centroamérica, incluso hasta China. Genera el 2% del PIB del país y no paga impuesto de renta sobre las empresas, por ser una cooperativa. La versión original del proyecto incluía un impuesto a las grandes cooperativas, por alguna razón misteriosa desapareció en una versión posterior. También las universidades estatales se han visto beneficiadas de ciertas exoneraciones. El gremio de los médicos acaba de recibir también un espaldarazo por parte de la no eliminación de un privilegio con lo que ellos cuentan a la hora de recibir remuneraciones. Así que es un paquete de impuestos que ha sido marcado por las negociaciones trambambalinas y al servicio de los intereses de grupos de presión. Bueno, entonces se justificaría la molestia de los ciudadanos porque no es un proyecto integral, sino es parchado en función de ciertos intereses y privilegios. Pues sí, básicamente. La gente no está contenta y el argumento gubernamental es ya no queda tiempo para nada más. Es esto o nada. Se está jugando la credibilidad del propio gobierno al presentar un paquete que dice que todos debemos poner que es un trago amargo y hacer este tipo de concesiones. Pues sí, claramente el gobierno, la gente no es tonta, la gente ha venido siguiendo la negociación del paquete fiscal y ha notado estas inconsistencias. Ahora bien, siento que en este momento el gobierno tiene un mayor apoyo ciudadano de cara a esta huelga que empezó el día de hoy. La gente está harta de los privilegios que se gozan en el sector público y cree que es necesaria esa reestructuración. La gran pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer la administración de Carlos Alvarado? ¿Vamos a tener un Maggie Moment como Margaret Thatcher o vamos a tener una nueva situación en donde el gobierno termina plegándose a las demandas de los grupos de presión? Y yo insisto que no hay tiempo y yo insisto que hemos hablado de esto como una trayectoria que era inevitable de no ocurrir nada y resulta que ocurrió y se cumplió lo que decíamos, Juan Carlos. Qué pena. Gracias, Juan Carlos Hidalgo. Un placer, Gabriela. Gracias. Gracias. Gracias.